El samba de Roda es una danza tradicional afro-brasileña que está íntimamente relacionada con el capoeira. Es una danza que se formó cuando los esclavos negros africanos fueron traídos a Brasil y entonces hubo una gran mezcla de tribus africanas. Habían muchos ritmos, lenguaje, tradiciones y entre toda esa mezcla crearon lo que es el samba de Roda. Lo que le da vida y alegría a esta Roda son mucho las palmas, los cantos, todos ríen, cantan, bailan y se genera un muy buen ambiente en un samba de Roda. Los invitamos a que vengan el domingo 25 de septiembre acá al Museo Nacional de las Culturas a tomar la clase en libre del samba de Roda que será impartido por la maestra Tacheni Verdolo dos Santos. Por favor asistan con su familia, con sus amigos y acá los esperamos. ¡Anímen!